Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza que solo CIDEF te puede entregar. Presenta Deportes Más Que Fútbol. Deportes Más Que Fútbol Tenemos varios en la cuarta región haciendo actividades muy fuertes en la segunda, en la primera. Este fin de semana clausuramos en Bajo de Mena, en La Pintana, otros proyectos que tenemos ahí. Pero lo que más contento nos tiene es que una empresa, que es Liberty Seguro, nos llevó a nueve niños. Logramos convencerlos de llevar a nueve niños a la Copa del Mundo. Niños desde Mamiña, deja acordarme, Tocopilla, Mejillones, la población José Miguel Carrera de Antofagasta, Huasco, San Bernardo, Cajón del Maipo. Había un chico que era de Cuncumén, que eso quedaba ahí cerca de Salamanca. Ocho, me falta uno. Y el último de Cátiripulli, allá cerca de Pucol. Nueve niños distintos, le hicimos una actividad ya de jugar al fútbol contra la escuela de Tafareles, que era el arquero de Brasil, que jugaron en Belo Horizonte y después fueron a Chile-Brasil. Entonces, hemos logrado ya ir sumando energía y esa energía se está viendo en resultados como esto. Y ahora, este miércoles o jueves, que a mí siempre me confundo, viaja la selección que ganó el campeonato en Colina a la Mil Cup, a la Copa de la Leche en Islanda del Norte. Van a estar diez días allá, también esto con el municipio de Colina. Es decir, hemos ido haciendo actividades de distintas índoles, índoles siempre trayendo a más jóvenes al deporte. Y no solo al fútbol, hemos hecho tenis, hemos hecho vólibol, hemos hecho nado sincronizado, hemos hecho básquetbol. Vamos a hacer béisbol, el lunes partimos en Tocopilla, vienen dos instructores americanos a enseñar más béisbol a Tocopilla, la capital del béisbol chileno, y después a Antofagasta, y esto lo hacemos con la Embajada de Estados Unidos, que nos traen a estos dos grandes profesores del béisbol. Ya sí, o sea, no es solo fútbol. Recuerden, el hashtag DMQF-HaroldMaineNichols, así, Nichols, N-I-C-H-O-L-S. Entonces, ¿para dónde va esta fundación? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, ya lo tenemos clarísimo, es que cada vez más niños tengan la oportunidad de hacer deporte. Que seamos uno de los brazos que nos ayuden a combatir el sedentarismo, y las consecuencias de esto, la obesidad, la desintegración social, y en el fondo, que de a poco nos transformemos en un país donde el deporte tenga una presencia más y más activa. No es solo jugar, sino que todos los valores que lo involucran. Es cierto, el deporte involucra valores muy importantes, saber ganar y saber perder, hay que saber ganar y saber perder. Pero, ¿cómo canalizar, por ejemplo, si descubren talentos? Ah, ahí ya nos complicamos un poco. No, en todos los deportes que no son fútbol, no nos complicamos nada, porque llamamos a los amigos de los distintos clubes, y aquí hay un chico o una niña que es espectacular. En el fútbol, ¿dónde nos complicamos? Que empiezan a haber eventuales transferencias, pases. Entonces, nosotros ahí, cuando hay un talento que es demasiado exuberante frente al resto, decimos siempre, este va a llegar solo, nosotros no nos preocupamos de colocarlo en algún club, porque eso tarde o temprano va a significar que la gente va a decir, están buscando talento para ayudarlo a los clubes. Así que ahí nos restamos en el fútbol, en los otros deportes. La idea es más bien hacer una actividad más bien recreativa y ampliar la masa de gente que haga deporte. Justamente, que más niños y niñas hagan deporte, apoyados por sus familias, cosa que esto vaya transmitiéndose en el tiempo y a través de esta transmisión sea posible, evidentemente, tener un país menos sedentario, menos obeso y más deportivo. Lo necesitamos. Sí, pero evidentemente que una fundación de esta envergadura no puede funcionar solamente con Jaro Magnícol. Ah, no, no. Nosotros somos, hoy día, en la oficina a diario debemos ser unas 15 personas y en total, porque tenemos gente en todo el país donde tenemos programas, vamos teniendo gente. Hoy día debemos tener unas 50 o 60 personas trabajando. No, no, no. Es que vaya yo y haga todas las actividades. Hacemos una actividad, a ver, antes del Mundial, recuerdo que hicimos una en Pozo Almonte, en Alto Hospicio, en Guara, en Iquique. ¿Qué llevamos? Fue un instructor de tenis, fue Horacio Lapeña con Belus Prayú, fue Carmen Ibarra, que es mi suegra, y mi señora. Ellos cuatro hicieron tenis. Fue Miguel Ureta, entrenador de básquetbol, de la selección chilena, al básquetbol, y allá consiguió dos básquetbolistas de la zona. Fue... Miguel Holtz. Miguel Holtz con el vóligo, lo mismo, consiguió dos más. Fue... Me parece que Orellana es su apellido, pero el número uno del tenis de mesa de Chile fue allá, y lo mismo con Papich, que fue el mejor tenis mesista en la historia, hicieron otra actividad con el tenis de mesa. Y así vamos sumando, digamos. Entonces, no es que nosotros somos siempre los mismos. Fue Oscar Vir por el fútbol. Vamos mezclando, pero siempre vamos incorporando gente a la que va transmitiendo cómo jugar, pero también lo que dices tú, cómo aprender del juego para vivir mejor. Harold, vamos al mundial de fútbol. Hace un mundial, o dos mundiales, o tres mundiales, da igual, los últimos mundiales, Harold Maynico viajaba en business como miembro de FIFA a participar de los mundiales como miembro de FIFA. Este último fue en su auto, con su familia, por tierra, hasta Brasil. ¿Se vive distinto? Sí. A ver, yo, desde el mundial del 94, 94, 98, 2002 y 2006, fui por FIFA. Los dos primeros trabajando. Los dos últimos ya metidos en la organización, ya trabajando cuatro años para el mundial. Los dos primeros iba 15 días antes, 20 días antes. En lo otro ya estaba en la organización, ya tenía más responsabilidad. Iba con las comodidades, que te da la FIFA para después poder desarrollar bien el trabajo. Como dices tú, viajando en business, muy buenos hoteles, con chofer. Buen viático. Sí, no tan bueno, pero un viático que te permitía vivir tranquilo, sin problemas, porque las comidas las tienes que pagar tú, y todos los gastos extra los pagas tú, y ahí se equilibra. Pero no era que nadie iba a ganar plata, iba a ganar de lo otro, disfrutar de esto, y después evidentemente iba creciendo en cuanto a la organización misma. El 2010 ya fue distinto, de hecho viajé en turista, porque la business lo ocuparon los jugadores y el cuerpo técnico. La casa donde estuvimos con la selección la pagué yo, al tipo que le arrendé la casa me pasó un auto, así que yo era mi propio chofer, pero estaba al lado de la selección y era otra cosa, ya iba en la organización, pero dentro de los nuestros. Y esto ya es totalmente distinto, fui como un hincha más, absolutamente anónimo, y como dices tú, salí de Calama manejando, elegí Calama, porque salir desde ahí me acercaba más a Cuyabá, la alternativa era Colchane o era Arica, y salir por el lago Chungara, pero preferí Calama. Y salimos de Calama, Ollagüe, y ahí cruzamos, y llegamos a Cuyabá, el mundial empezó un día jueves, el día miércoles ya estábamos en Cuyabá, muy bien instalados, y el día viernes fuimos al partido de Chile y fuimos en la camioneta, salí con mis dos hijos menores, porque era más fácil para ellos, pues se fueron integrando los otros, mis señoras, y fuimos siguiendo a la selección chilena por Brasil. Vamos a seguir conversando con Jaro Maynico, del mundial, de la FIFA por supuesto, hemos conocido algo más desde la fundación Ganamos Todos, y ustedes pueden conocer esto, que es una novedad. Motorola y su nuevo smartphone Moto E. Calidad duradera, precio para todos. Sin límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender, programa de posgrado 2014, de Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Infórmate en www.postgradoust.cl o visítanos en cualquiera de nuestras sedes, Universidad Santo Tomás, acreditada, tú puedes. Y este es un auto espectacular, un nuevo H30 Cross de DFM, con alta tecnología, diseño y seguridad. Y lo mejor, mantención por dos años, o 50.000 kilómetros, a costo cero. Todo con la garantía y confianza, si des. Para ganarte el celular Moto E, que es el lujo de Motorola, la pregunta es, ¿quién es el atleta más rápido del planeta? ¿Quién es el atleta más rápido del planeta? Tu respuesta la mandas a nuestro fanpage, Deporte Más Que Fútbol, de nuestro Twitter, arroba, DMQF, guión bajo, oficial, para ganarte este celular Motorola X. y el horario de ηmbro vermemi, mejor te aumenta. De esta forma es una vez en el comercio. Lęcha de la Open piùкомa, Google, Néz DOT Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. H30 Cross. H30. S30 Sedan de DFM Dongfeng. Por sobre todas tus expectativas. Súbete a un DFM Dongfeng y establece una nueva marca. DFM Dongfeng. La única marca con costo cero de mantención por dos años o 50.000 kilómetros. DFM Dongfeng. Con el respaldo y garantía de SIDEF. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Harold, la FIFA determina, es el órgano que determina y que administra el fútbol mundial. Pero que está siempre bajo la lupa de la corrupción, de la venta de entrada, comillas, fraudulentas, de que el mundial se haga en lugares donde uno de sus miembros en su momento dijo no era el más adecuado, Qatar. ¿Cómo enfrentar estas dos visiones de FIFA que tiene la gente? Difícil. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Es la única manera. A ver, lo que le está pasando a la FIFA hoy día, desde hace una década y quizá un poquito más, es lo que le pasó al Comité Olímpico hace dos décadas. El Comité Olímpico Internacional. Alcohol. Por lo tanto, de ahí hay que traer lecciones. ¿Cuál fue la gran lección que nos deja lo que hizo el Comité Olímpico Internacional 15 o 20 años atrás, más o menos, no? Sí. Fue, aquí las cosas cambian la manera de hacerse. Y se hacen de una manera seria, profesional y absolutamente transparente. Y así fue como hay un cambio absoluto en la percepción de la gente del Comité Olímpico Internacional respecto de antes. Eso es evidente. Ahora, lamentablemente, la FIFA no ha sido capaz de leer estos mensajes. Y se ha encontrado con que le explotan las cosas en la mano. Hay hechos sintomáticos. Lo de la venta de la entrada, bueno, eso es lamentable. Eso es doloroso. Eso es terrible porque hay gente que quiso y postuló en un sistema muy democrático como es Internet. Y se encuentra con que había gente que lograba beneficios porque tenía más recursos. Eso es muy doloroso. Más allá de si es legal o ilegal. Es el tema valórico. Pero después está el otro tema que ha llamado a mí, por lo menos, poderosamente la atención. El presidente de la FIFA no bajó ninguna vez a la cancha a salvar a los jugadores. Eso no había pasado nunca en una Copa del Mundo. ¿Temor a qué? ¿A la pifia? Al rechazo, evidente. Perdón, te puse una pregunta. No al rechazo de los deportistas. Los deportistas lo van a salvar todo. Es de los 50 o 60 mil que están en el extra. Una pregunta que yo creo que hay mucha gente que se la hace y que tiene dudas. Pero antes, decirles que hashtag DMQF-HaronMainicol para que participen con nosotros. ¿De qué viven los presidentes de la FIFA? No, no, el presidente tiene un sueldo. Ah, no es que sea gente... No, no, no. ¿No tengo que ser millonario para ser presidente de FIFA? No, no, no. No, el presidente de FIFA tiene un sueldo. No tengo idea de los monto. ¿Hasta dónde está el sueldo? ¿Hasta qué funcionario tiene...? Todos los funcionarios tienen un sueldo. Todos tienen un sueldo. ¿Del cual se puede vivir bien? Sí. Bueno, no sé. No sé cuánto es el sueldo del presidente de la FIFA, pero tiene un buen sueldo, no me cabe duda. Ha sido un cargo importantísimo. Él no es... Avelanche era quizás, entre comillas, dirigente amateur. Pero Blatter no, Blatter tiene una renta, igual que cualquiera... Y de eso vive, bueno, puede tener... No, de eso vive. Bueno, que yo sepa, no tiene un trabajo paralelo a eso. ¿Podría tenerlo? Sí, pienso que sí. No sé si... Lo que pasa es que con la cantidad de horas que viaja él visitando los países, se le haría difícil, pero podría. ¿No te escucharon cuando tú hablaste lo problemático que era Qatar como sede para el Mundial? ¿Cuál es tu sensación? Que la decisión la tenían tomada de antes, digamos, independiente de lo que yo dijera. Yo lo dije no porque... Era porque presidía la Comisión de Inspección de los Posibles Mundiales 2018-2022 y ahí señalamos que bajo las actuales condiciones de temperatura en Qatar a esa edad, era muy riesgoso para la salud de los jugadores jugadores. ¿Alguien se te acercó ofreciéndote algún pago? No. ¿Así como para poner algo en el informe? No, nunca. Ni en ese. Yo hice el informe para Sudáfrica 2010 también, en el 2004. Tampoco ni en el de Sudáfrica, ni en el del 2018-2022. Yo he hecho tres informes. Yo tengo una teoría de que es muy difícil que se le acerquen a alguien en cualquier ámbito que no está metido en el sistema. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo siempre creo que aquellos que hacen ese tipo de cosas, el que ofrece es persona que olfatea si el otro olfatea primero. Me va a decir que bueno. ¿Cómo va a ser la reacción? Y para eso chequean antes. Dicen, a ver, revisemos para atrás, ¿dónde está? Aquí está. Y cuando no encuentro nada, no se te ocurra porque vas a salir para atrás, vas a salir perjudicado. A ti nunca, ¿tú humeabas esto de que había gente o dirigentes de algunas federaciones? Es que no es que uno lo humee o no lo humee. Uno escucha tantos rumores que cuesta después prescindir de ellos, pero son solo rumores, no hay ninguna prueba. De hecho, hasta el día de hoy no hay ninguna prueba. Cada vez se van acercando más a la posibilidad de una prueba, pero hasta el día de hoy nadie ha mostrado una sola prueba que te diga esto fue así. La FIFA tiene la presión como para, por ejemplo, se habló, no, la FIFA va a hacer todo lo posible porque Brasil gane el Mundial. Está claro que Brasil quedó... No, está claro que era una falacia. Por eso, a eso me refiero. Está claro que aquel que dijo eso debería salir a pedir disculpas hoy día. Pido disculpas porque le mentí a la gente. Porque a mí me hicieron esa pregunta. Oiga, pero el Mundial está arreglado. ¿Arreglado para quién? No, para que gane Brasil. ¿Y tú crees que los chilenos, los mexicanos, los croatas en su primer partido, los alemanes y los holandeses y los colombianos van a aceptar porque la FIFA lo arregló? Está enfermo en la cabeza. Eso no existe. Lo que pasa es que la gente le gusta tanto hablar y decir cosas de las que después se olvida porque nunca reconocen. Yo fui el que lo dije, pero ensucian gratuitamente. Esa posibilidad no existe. La FIFA no es corrupta. Hay personas que pudiesen integrar o que integren la FIFA que sí lo pueden ser, eso sí. Sí, pero lo que pasa, Jorge, es que ahí es súper difícil cuándo están actuando esas personas como FIFA y cuándo están actuando como personas naturales. Yo creo que la organización de la FIFA es una organización maravillosa donde hay mucha gente que trabaja por la pasión que le despierta, otros trabajan por el profesionalismo y donde hay otros que trabajan para su beneficio personal. Esos últimos son los que causan el daño que después lleva a sacar conclusiones en cuanto a la corrupción. Todavía eres joven, papá de muchos hijos, pero muy joven. ¿Cómo sientes que vas a basar a la historia del fútbol chileno siendo el presidente del fútbol que trajo a quien evidentemente provoca un cambio desde el punto de vista técnico, Marcelo Bielsa? No lo he pensado. Yo fui presidente del fútbol chileno porque veía que nosotros no íbamos cayendo por el todo. En el 2006 estaba en la Copa del Mundo yo, estuve a cargo de la sede de Múnich. Si lo miro fríamente hoy día, tenía las puertas abiertas para hacer dos veces más carreras de las que hice, estaba el espectro abierto. Pero yo dije, en algún momento uno tiene que devolverle a los suyos las oportunidades que aún no le dieron. A mí me las dieron algunos dirigentes como Abel Alonso, René Rey, Aurelio González. Me dijeron, hazte cargo de la prensa de la Copa América en el 91 y de ahí en adelante ellos me dieron posibilidades de trabajar como yo quería en esa Copa América. Era mucho más joven en el 91 y eso salió tan bien que me abrieron las puertas después. Entonces, llega un momento del 2006, yo veo por dónde vamos nosotros, que no íbamos bien. Ya habíamos perdido el respeto de nuestros pares, deportivamente íbamos un desastre también. Y digo, bueno, ahora hay que asumir el fútbol chileno. No en 20 años más, porque en 20 años más, claro, mi carrera personal iba a ser mucho mayor, pero quizás ya era sin retorno o el retorno iba a ser dos o tres veces más o cualquier cosa. Y yo por eso decido ir a la NFP el 2006, que parto del 2007. Y después las circunstancias me dijeron, o acá hacemos un cambio grande, o intentamos un cambio grande, o al final va a ser más de lo que había con distinta gente. Y por eso fue el cambio que después produjo. Ahora, ¿cómo se irá a recordar a través del tiempo? Qué sé yo, no, eso no lo pensamos. Podríamos hablar dos horas y media con Jaro Meynikos. Jaro, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muy interesante conocer la fundación, ganamos todos. Y también conocer el pensamiento de alguien que estuvo en lo más alto de la FIFA y que hoy día, hace muy poquito, fue en auto, a ver el mundial. Es parte de lo que también uno desarrolla como vida. Y Motorola y su nuevo smartphone Moto E, calidad, duradera, precio para todos. Sin límites para soñar, para crear, para emprender. Programa de Postgrado 2014 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en www.postgradoust.cl o nos puede visitar en cualquiera de nuestras sedes. Universidad Santo Tomás, acreditada, tú puedes. Y este auto que es un lujo, es una joyita, es el H30 Cross de DFM. Alta tecnología, diseño y seguridad, y lo mejor, mantención por dos años o 50.000 kilómetros a costo cero. Todo con la garantía y confianza C-Def. Para ganarte este celular de Motorola, el Moto E, la pregunta es, ¿Quién es el atleta más rápido del planeta? Tu respuesta las envías a fanpage Deportes Más Que Fútbol y en nuestro Twitter, arroba DMQF-oficial. Y a ustedes, invitarlos para la próxima semana. Un invitado, ojalá, tan interesante como Harold Maynichols en Deportes Más Que Fútbol. Las gracias para Hotel Torremayor, Ricardo Lyon 322, corazón de providencia, una atención de primer nivel. Aquí, en vivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Establece una nueva marca y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross, H30, S30 Sedan de DFM Downtown, por sobre todas tus expectativas. Súbete a un DFM Dongfeng y establece una nueva marca. DFM Dongfeng, la única marca con costo cero de mantención por dos años o 50.000 kilómetros. DFM Dongfeng, con el respaldo y garantía de CIDEF. Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza, que solo CIDEF te puede entregar. Presentaron Deportes más que fútbol.